Fake News, es un curso que he dado en varias universidades, hay muchos periodistas. Se actualiza cada vez para detectar las nuevas técnicas, según los nuevos grupos que voy detectando en lo que sigue. Es un curso totalmente actualizado y está experimentándose en el mundo real, es decir, para desarticular los grupos o agencias que se dedican a la desinformación. El objetivo es aprender a identificar los indicios de propagación no orgánica, es decir, detectar cuando algo está siendo manipulado, encontrar las señales. La duración es de 10 horas en 5 sesiones, de 2 horas cada una, de 1 a 3 de la tarde, horario Ciudad de México. Y el costo es por sesión, habrá quien quiera tomar todas las sesiones o se interese nada más en las herramientas, por ejemplo, y solamente esté interesado en dos sesiones o en una sesión. Es 300 por sesión o 2.500 por las 5 sesiones juntas, con un descuento del 25% de estudiantes y profesores que lo acrediten, o a quien haya tomado otro curso antes con nosotros, ya sea en universidades o en escuelas, que lo acrediten con el correo que recibieron en su momento. El curso se impartirá a través de Jitsi. Jitsi es una especie de Zoom. Y bueno, el temario es, la sesión 1 es de introducción totalmente, para entender qué es la viralidad, qué es lo orgánico y lo inorgánico. La sesión 2 es acerca de las tendencias y cómo se construyen narrativas. Y muy importante, la teoría de las capas, que es algo muy importante en la comunicación digital. La sesión 3 ya vamos con las herramientas, cómo detectar piezas que han sido redactadas para ser virales y cómo hacer un fact-checking básico con herramientas online. En la cuarta sesión ya vemos herramientas más específicas, como Crowdangle, como Hoxie. Y en la quinta, pues ya nos vamos a lo más actualizado, que son los casos más recientes de manipulación, cómo los detecté, cómo los desarticulamos, cómo funciona el negocio de las fake news. Y sobre todo la parte psicológica, porque si bien todo se puede hacer vía herramientas, pues también tiene que ver en cómo detectar un comportamiento que pretende manipular a la población. El pago es a través de PayPal o transferencia bancaria. Aquí pueden pagar sesión por sesión, según les interese, o todas las sesiones. O bien a través de un depósito bancario, en el cual les pido que me manden el comprobante a este correo, indicando las sesiones en las que están interesados, en lo que están pagando. Y pues bueno, es un curso probado que les va a gustar muchísimo. Y tenemos un máximo de 40 alumnos, es lo máximo que podemos tener. Y bueno, muchas gracias. Espero que les guste mucho.